Mi única paz, mi amor, eres Tú, mi Señor. Mi única paz, mi amor, eres Tú, mi Señor. ¿Quieres mi corazón? Aquí lo tienes, te entrego todos mis deseos, y por Ti, oh, mi Rey y Esposo mío. A los que amo, seguiré yo amando. Mi única paz, mi amor, eres Tú, mi Señor. Es mi paz cumplir la santa voluntad de mi Jesús, mi único y solo amor. Mi única paz, mi amor, eres Tú, mi Señor. Mi paz es ser pequeña, permanecer pequeña. Mi camino es todo de confianza y de amor. Oh, Jesús, mi primero, mi solo amigo, Tú a quien únicamente amo.